¿Qué onda mi gente? Mis parceros, mis aleros, aleras, mis chavalos, mis chavalas Bienvenidos a un video, hoy ya es el partido del Real Estelí versus Al Águila Un partido del cual estábamos esperando, deseábamos que llegara este día Pero lamentablemente, y digo lamentable porque estamos pasando por un temporal de lluvia ya un par de días Y yo pensé que el día de hoy iba a ser diferente, que quizás podría salir el sol Pero toda la noche ha pasado lloviendo acá en la ciudad de Estelí, Nicaragua Y obviamente eso dificulta muchas cosas, dificulta no solamente el juego en el fútbol Esperemos que la cancha tenga un buen drenaje de agua, que no se estropee el campo Y que se pueda jugar al fútbol en primer lugar Y en segundo lugar, que la gente pueda desbordarse al estadio Obviamente hay muchos impedimentos con lluvia Así que quería mostrarles más o menos cómo está el ambiente en la ciudad de Estelí En las cercanías del estadio Así que acompáñenme por favor a ver qué sucede alrededor del Real Estelí Y del Estadio Independencia de la ciudad de Estelí La ciudad que va a albergar este partido tan bonito entre el Águila de El Salvador Y el Real Estelí de Nicaragua Así que acompáñenme a este video ¡Gracias! 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 Así luce las inmediaciones del estadio de Independencia a pocas horas Que se dé el partido entre el Real Estelí y el Águila ¿Vos ya hiciste planes para venir al estadio a ver el partido? Es a las 6 de la tarde ¿Conseguiste tu entrada? Por favor déjanos saber en los comentarios Y decirnos de qué parte de Nicaragua o de Centroamérica venís a ver este partido Vamos a estacionarnos un poquito por acá Si pueden ver por allá ya están descargando todas las bebidas hidratantes Que muchos van a consumir la tarde de hoy en el partido de Real Estelí y el Águila Aún así a pesar del mal clima y todo la gente sigue trabajando Detallando algunas cosas ¿Verdad? Para que todos disfruten de un buen partido Se sientan en ambiente Vamos a grabar un poco afuera Aunque nos mojemos no importa Estamos tratando de brindarles las mejores imágenes Previo a este partido que todos ustedes estaban esperando Bueno mi gente vamos acá a ver las inmediaciones Creo que me parece ver a un aficionado del Águila Veremos vamos a preguntarle Voy a consultarle si le puedo grabar y a ver qué opina él Bueno estamos acá con nuestro amigo de El Salvador Él nos dijo que por motivos no va a poder mostrar su gana Pero nos va a decir más o menos cómo ha sido toda esta odisea De venir hasta el Real Estelí, el Estado de Independencia Y disfrutar del partido del Águila y el Real Estelí ¿Cómo ha sido? Bueno, buenos días, un gusto la verdad Pues el recibimiento es muy grato la verdad No tengo ninguna queja con la población nicaragüense en realidad Pero los trámites migratorios pues a veces son un poco de que quejarse Claro Lo de eso del escáner y todo eso Y que te levantes sospechos, te metas los perros al carro Y todo, no hay problema Logramos llegar al lugar donde teníamos que estar Y el otro descontento que sí, para mí es muy grande Es que no fueron muy claros con nosotros Ya que nos han dicho que la entrada para la afición visitante Era la entrada norte Ya Pero al final de todo Dicen de que la entrada norte no es para la afición de Águila Sino que para la afición de Estelí Que la de nosotros va a ser la noroeste Y no aparece en la publicación de la página oficial Y dicen que son 720 Córdoba, 20 dólares La entrada para la afición visitante Me parece un poco injusto porque para un partido Que va a levantar bastante demanda Y un precio demasiado exagerado No, y vienen de largo ustedes Vienen de largo Hemos hecho el viaje, estamos consumiendo sus cosas Claro, claro Y por parte de Águila no recibieron algún tipo de regalía de boleto A mí me dijeron aquí en la oficina de la tienda Estelí Que la afición visitante ya tiene la entrada, la directiva Pero al final me dicen ellos que no No, que la taquilla para la visita va a ser a la cosa del mediodía Pero 20 dólares Ah, sí, sí Sí, la verdad es que Eso no es justo ¿Y desde cuándo hiciste este viaje? ¿Cuándo? Salimos de El Salvador Bueno, yo he ido a la capital Desde El Salvador El lunes a las 7 de la noche Nos quedamos Bueno, en realidad salimos del Salvador el martes a las 5 de la mañana Y estuvimos acá a las 5 de la tarde, dos horas de viaje ¿Desde cuándo estás apoyando a la isla? Ya te tenés rato Desde que me da mi abuelo a ver la final contra Rimeño Ah, ya bastante bien ¿Y es la primera vez que venís aquí a Nicaragua? No, ya he venido No, ya he venido para visitar Las Plagas Es muy bonito Ah, qué bueno Pero la verdad que nunca he venido a un partido Ahora me llevo esa... Ahora me llevo esa... Como... Esa mala experiencia Ya, ya No, han sido muy honestos Las aduanas más que todo, ¿verdad? Sí, las aduanas ¿Tu resultado? ¿Qué pensás? ¿Cómo va a quedar el empate? Un empate, primero Dios Aunque yo deseo que gane el Águila 3 a 1 Pero con un empate me voy satisfecho ¿Y del Estelique? ¿Qué sabes? ¿Qué has escuchado? No, no, he escuchado que es un equipo que... El equipo del pueblo prácticamente O sea, está bien reforzado Y espero que hoy ande mal Está bien, mi hermano Gracias por tus palabras Está muy amable Bienvenido ¿Desde cuándo hicieron este viaje, muchachos? Apoyando al Águila ¿Ayer? ¿Ayer? Ayer viajamos Desde las 6, creo Cansado, me imagino, el viaje Un poco Sí, sí ¿Cómo ha sido el recebimiento aquí en la ciudad de Estelique? Está muy bien Sí, el clima Está bien el clima Sí, verdad Aunque es un poquito llovioso Es un temporal ahorita Bien, bien, bien difícil ¿Habían escuchado anteriormente De la afición del Estelique? De la ciudad ¿Qué expectativas tenían? ¿Tenían un poco de temor al venir y quizás mostrar su camisa? No, no mucho O sea, somos aficionados de Águila siempre Seguimos de Águila Entonces ya estamos Nosotros más La vecina que se hacen siempre Pero no se han sentido en peligro aquí pues Que la gente les vaya Por tener la camisa del Águila La verdad no, hasta ahorita no Sí, no Creo que se van a sentir bienvenidos acá a la afición, verdad Siempre que recibimos personas de otros países Nos gusta que se sientan bienvenidos, verdad Y que disfruten Prácticamente es eso Se trata, verdad De disfrutar el fútbol ¿Algún resultado para hoy? ¿Qué creen? ¿Cómo va a acabar el partido? 2 a 1 2 a 1 Sí ¿Cómo ven al Estelique? ¿Lo ven? No, fuerte Fuerte Fuerte, competitivo Pero también creemos que no tenemos un buen equipo Al último resultado del Estelique Vengo Seguro que Águila va a dar un buen resultado No, y el Águila que no permite muchos goles En Coca-Cola Que ha permitido uno solo O sea, tenía una buena En el último partido logramos Contra el Olympi Hicieron un buen partido también Contra el CAI Sí, viene jugando muy, muy bien Qué bueno Bueno, gracias por su palabra Yo, bienvenido Gracias Bueno, mi gente Queríamos entrar a la tienda del Estelique Porque hay algunos aficionados del Águila Que han venido a la tienda Posiblemente quieren comprar una camisa Algunos regalos Que tiene la tienda Pero estamos llenas ahorita Entonces, como la tienda es un poco pequeña Creo que es una de las cosas que se tiene que quizás mejorar ¿Verdad? Una tienda un poco más amplia Porque recibe bastante visitas De personas extranjeras Y también locales Que quieren venir a comprar su souvenir Su regalo, su camisa Pero al ser demasiado pequeña No permite que quizás muchas personas Estén dentro de ella Es por eso que hay algunos aficionados Que todavía no han podido entrar a la tienda Y están esperando su turno ¿Verdad? Para poder entrar Nosotros queríamos entrar Para poder grabar Algunos aficionados del Águila Comprando algunos souvenirs Algunos regalos Algunas camisas del Estelique Pero lamentablemente Pues no podemos entrar Porque está demasiado bien Bienvenido mi hermano Apoyando al Águila Como siempre ¿Cómo ha sido ese viaje? Un poco cansado Pues hemos salido Desde las 3 de la mañana de ayer Nosotros ya tenemos un día de estar acá Nos ha costado un poco el paso por la frontera Es lo único que sí se pediría Un poquito más de agilidad Pero muy bonito el país Muy bonita la ciudad Un poco lluvioso Sí Pero la gente muy acogedora Les damos las gracias A nuestros hermanos nicaragüenses Y esperemos que sea un bonito partido Igual entre las barras Yo sé que son barras hermanas Tanto cuando fueron a El Salvador Se atendieron bien También cuando vino el Águila acá Tanto las dos barras Se han llevado bien Y esperemos que así sigamos siempre Primera vez que vienen a... Sí, hasta acá primera vez Una hermandad Y que no siga habiendo violencia En el fútbol Claro Es lo que pedimos Pues también estamos Yo también tengo mi canal en YouTube Ah, excelente En YouTube también Somos migueleños todoterrenos Somos de la ciudad de San Miguel De la Perla de Oriente De donde es originario Club Deportivo Águila Y a nuestros hermanos Que vienen en camino pues Que apoyemos a nuestro equipo Y sea de diversión sanamente Más o menos ¿Cuántos piensan que van a venir Desde El Salvador A apoyar al Águila? Ah, qué bueno Mil Sí Porque vienen varios Vienen las tres barras organizadas Tanto como la La Inmortal 12 La LDC Y Los Vavos Cada quien trae dos buses De los grandes Más las Coster Y todos los que hemos venido así En familia Porque venimos en familia también Nosotros como les digo Salimos antes Nos quedamos también Vamos a ir hasta mañana Queremos conocer un poco más De la bella ciudad De Estelic Y gracias Ahí pues Apóyennos Apóyennos En su canal Claro que sí ¿Cómo sale su canal Para suscribirse? Migueleños Todoterreno Perfecto En la manito Y compartanlo Claro que sí Claro que sí ¿El resultado para hoy Más o menos ¿Qué piensan? Muy parejo Se cree que los dos tipos Puede ser que los dos tipos Serían muy parejos Pues lo lógico Según es que va a ser Un buen partido El Águila permite Muy pocos goles Realmente Solo uno ha permitido En este torneo Así que va a estar difícil Los mejores Y el portero De lo mejor Que se ve un partido Muy parejo Va a ser muy bonito Porque los dos equipos Se ven muy bien Claro que sí Que disfruten el partido Que disfruten su estancia acá Y bienvenidos Estamos viendo Estos tallos Que se ven muy bonitos Luzes muy bonitos Ojalá que por dentro No, sí, sí Van a ver que sí Las instalaciones Hay muchas mejoras Actualmente Así que les va a gustar mucho Suerte Muy bonita esta ciudad También Y también tienen Uno de los mejores equipos Al menos en Nicaragua Pero sí creo que Es el mejor equipo ¿Verdad? Parece que le ha ganado Al Zapriza también Sí, sí Ha venido el América También se le ha ganado acá Y al Zapriza Pues casi nadie En Centroamérica le gana Cierto Le ha ganado Eso dice algo Sí Ojalá que disfruten el partido Bienvenidos Y que disfruten también La ciudad de este list Le ganaron a la América De México Sí, también se le ganó A la América acá Sí Buenas señales Está bien Que disfruten entonces Un placer Muy bonita esta ciudad Estamos para servirle Un placer Se sientan bienvenidos Miguelito Gracias Un placer Muy bonito Gracias Gente que viaja Desde El Salvador Larga distancia Solo para venir A ver a su equipo No importa la edad Vienen en familia Quieren ir a buscar su boleto Es algo de lo bonito De este deporte Que no importa la edad No importa la distancia Todos quieren apoyar a su equipo Y disfrutar De un momento alegre Algo que les causa alegría Algo que les gusta disfrutar Y les gusta también Sentir los colores de su equipo Algo muy bonito Que trae el fútbol también Bueno mi gente Estamos acá En las inmediaciones Del hotel Donde se está hospedando El Águila Del Salvador Acá Lo voy a mostrar A mis espaldas Allá está el hotel Allá está el bus Donde ha viajado El equipo del Águila Acabamos de entrevistar Hace poco A algunos Aficionados Del Águila Que nos dieron Sus impresiones De cómo ha sido Toda esta travesía Quizás no muy conforme Con los asuntos Aduaneros Migratorios Y algunos de ellos Nos mencionó también De que no conforme También Con el precio Del boleto De la entrada Para ver este partido Muchos de ellos Han hecho gastos enormes Para poder venir Hasta acá Hasta Nicaragua Pero bueno Lo importante es que Siempre están Apoyando a su equipo Entonces quería venir Acá A mostrarles Donde se hospeda El Águila O sea El hospedado del Águila Y también El bus Que va a transportarlos Al estadio Estamos acá A pocas cuadras Del estadio Independencia Y este es el ambiente Que se vive Previo A este partido De la tarde De hoy Entre el Real Estelí Y el Águila Queremos que Las personas Del Salvador Se sientan Bienvenidas Acá en la ciudad Muchos de ellos Nos han preguntado Que es lo más Representativo De la ciudad Les mencioné también De que acá en Estelí El café Es muy bueno Así que algunos De ellos Incluso hasta Me encargó café Así que Vamos a tratar De conseguirles café A algunos Hermanos salvadoreños Lo importante Es que les guste La ciudad Les guste el ambiente Que a pesar De todo ese trabajo Duro Que les ha costado Venir hasta acá Hasta la ciudad De Estelí A ver a su equipo A ver a su equipo Al Águila También Ellos se sientan Bienvenidos Y pueden ser Como un desestrés Para ellos Para que De esa manera También nosotros O las personas Que van a estar Viajando allá Al Salvador A San Miguel A ver el partido Entre el Águila Y el Real Estelí El partido de vuelta También Se sientan Bienvenidos allá Y recuerden El buen trato Que se le ha dado Acá en la ciudad De Estelí Bueno mi gente Eso ha sido todo Por el momento Espero que Le den me gusta A este video Que le den también Compartir Que se suscriban Si no lo han hecho Ya que me he mojado Bastante con esta lluvia No creo que vaya a parar El día de hoy Pero lo importante Es llevarles a ustedes La información Más detallada Y actual De lo que está pasando Entre este enfrentamiento Del Real Estelí Y del Águila También quería mencionarles Y dejarles acá En la pantalla Donde pueden ustedes Ver Este partido Si a un dado caso No van a poder Venir al estadio Donde pueden ustedes Ver el partido Entre Real Estelí Y el Águila Acá les dejo En la pantalla La foto Los canales De transmisión oficial Que van a estar Presentando este partido Y también Posiblemente en Facebook Van a poder encontrar El link O posiblemente también Un canal Que esté transmitiendo Este partido Acá en el estadio Independencia Lo importante Es que no se lo pierdan Que estén pendientes De ellos Y nosotros vamos a traerles Más información Más videos Del ambiente Previo al partido Yo ya me voy a también Cambiar mi camisa Voy a prepararme Para estar con el Real Estelí Apoyando Y sobre todo Poder entrevistar También a algunos aficionados A más aficionados Del Águila Para ver sus impresiones Previo a este partido Que todos nosotros Estamos esperando Así que espero Que les guste Y dentro de poco Nos vemos Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!